Bueno, escuchamos el último saludito, a ver... No sé si tendrás en tu vida Quiente de cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte Después de amarte como lo hice yo Hola Alfredo, soy Fersa Martín Quiero saludarlos a toda tu audiencia A vos, a tu equipo Y agradecerles por el mano a mano con Monserrat que tuve Que fue maravilloso Les dejo un abrazo enorme a toda la gente de Canalfavorito.tv Y de Radio Sónica Nos vemos pronto Alfredo Abrazo grande Continuamos viendo Mano a mano con Monserrat Por Canalfavorito.tv Monserrat 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 Monserrat